Yo soy de Cercaví ¡Viva Marte! Érase una vez que había un hermoso castillo en una tierra muy muy lejana En este magnífico castillo Momento, primero mi aspirina No, este no es el cuento que queríamos hacer en este video ¿Qué tal amigos del Chapín Formando? Y hoy desde la ciudad de West Hollywood, California, aquí en Los Ángeles Los traigo a conocer, sí, un castillo Pero un castillo aquí en el área de las luminarias de Hollywood Amigos, acompáñenme y les cuento enseguida Esta es la franja de la Sunset Que comprende de 1.7 millas O sea, como alrededor de 2.75 kilómetros Exactamente amigos, y aquí Hoy los quiero traer A que conozcan Un famoso Castillo Aquí en Hollywood Un famoso castillo Que vio La siniestra muerte de Uno de los mejores comediantes De los ochentas Llamado John Belushi Si ustedes se acuerdan amigos Coméntenlo aquí Abajo en mi casillero De comentarios Nos va a hacer mucho Pues aquí amigos Exactamente Estamos llegando Voy a enfocar aquí Este lugar Se llama Chateau Marmont El castillo Marmont Aquí les cuento amigos Aquí exactamente Amigos, como les contaba Aquí el 5 de marzo de 1982 Sale pues De este lugar El cadáver de John Belushi Un comediante de la época De los setentas y ochenta Lastimosamente Debido a una sobredosis de drogas Amigos aquí Aparte de La muerte de John Belushi También aquí Exactamente Aquí vivía un famoso fotógrafo En aquellos tiempos Este fotógrafo Se atrevía A tomar Sesiones de fotos Un poquito Ahí sí que también Ilícitas Y aquí Él venía saliendo De su coche O su auto Su carro Su automóvil Su vehículo Y Sufre Creo que un Pequeño ataque Al corazón Y termina Y se estrella Aquí Exactamente Amigos Este fotógrafo Aquí se vino A exclustar Su carro Y aquí Le pusieron Una placa En el año 2004 Helmut Newton Se llamaba A ese fotógrafo Exactamente Amigos Aquí se estrelló Su vehículo Se lo llevan Al hospital De emergencia Y fallece Esa misma noche Del accidente Que tuvo Como le digo Debido a sus complicaciones Que tuvo Con su salud Pero exactamente Amigos No solo fue El accidente De este señor Sino Lo más notable Como le digo La muerte De John Belushi Aquí Es el final De esta calle Sunset Supuestamente Pero no La sunset Como le digo Corre Así Esta calle Donde está El hotel Este Se llama Marmont Lane Marmont Lane Vean amigos Se llaman los turistas Amigos 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 Aquí se llama Marmont Lane Esta parte de aquí De la avenida Y adolece Y adolece Que el nombre Marmont Era un actor De los años Veintes De apellido Percy Marmont Un inglés Que dejó muchas películas También Aquí en el área De Hollywood Así es de que amigos Aquí comienza The Sunset Strip Y amigo Les cuento Que este Comediante Actor John Belushi Había venido Aquí a Los Ángeles Hacer un Un contrato Con una Compañía Cinematográfica Paramount Y su agente Estaba aquí Localizado También En el área De Los Ángeles Y entonces Llega Y Comienza A consumir Pues Sustancias Ilícitas Pasó Casi cinco Días Dándole Duro A lo que son El consumo De esas Sustancias Y Desafortunadamente Se encuentran Con una Mujer Muy Famosa En el mundo Y el vicio Quien le proveía De esas Sustancias Exactamente Amigos Y Lo lleva A su final Aquí está Un poquito más De lo que La estructura Amigos Ahí está Vean 92 años De construcción Amigos Desde 1929 Está aquí Este lugar Vean Ustedes Increíble Como ha Soportado Como le digo Diferentes Sismos Y fuertes Vean Las escaleras Amigos Como decimos En mi tierra Se rayó Ese arquitecto Exactamente Aquí está La privacidad Vamos a ver Si pasamos Por allá Para Ver si Podemos ver Uno de los Búngalos Aunque no creo Está todo cerrado Pero aquí amigos Es El lugar De los hechos En 1982 Amigos Estamos hablando Ya de 40 años De ese Trágico Suceso Que le pasó A este Actor Hermano De Jim Belushi Otro actorazo También De Hollywood Aquí Aquí De John Belushi Él estaba Ocupando El bungalow Número 3 Amigos Aquí atrás Entonces Sería Esa situación De percance Triste Para su Corta vida Yo digo Que los que mueren Antes de los 35 años Su vida Es muy corta Amigos En ascenso Estaba este hombre Con su carrera Pero fallece Por el Mal uso De sus Facultades Mentales Pues amigos Si el video Les gusta Por favor Como siempre Digo Denle like Compartan Suscríbanse Vean amigos Ahí está La construcción Un hideout Dicen Una cueva Para los Luminarias Para las Estrellas De Hollywood Cuantas Historias Nos pueden Contar Esas paredes Esos cuartos En total Son 63 cuartos Amigos Entre Apartamentos Allá arriba Entre aquí Los bungalows Y otros Pequeños Chalets Que le dicen Amigos De aquí Les dejo Unas tomas De los interiores Que encontré Siempre Cuando hago Mi Investigación De campo Ahí amigos Para que vean Ustedes Los interiores Como les digo Un lugar Que Marcó Muchas Las historias De Hollywood Las historias Y aquí amigos, aquí este edificio guarda pues cosas siniestras. Y también, vamos a ver aquí, veo aquí en el escudo, ahí dice 1929, 1929 amigos, ahí está, imagínense todavía está ese rótulo, wow, increíble amigos, original. Vean aquí a la entrada entonces. Vean amigos, ahí todavía queda el golpe que dio el carro, nunca lo repararon. Exactamente, ¿por qué? Porque les cuento, todo este... Todo este lugar amigos, lo ocupaba un club llamado The Players Club. Cuentan las historias de que aquí hay un sótano, que de aquí del Chateau Marmont, cuentan que hay un sótano que comunicaba a las estrellas para el lugar este. Lo voy a llevar aquí. Vean aquí está, bienvenidos a West Hollywood. Pero es Hollywood amigos, todo esto es Hollywood. Nada más que los ricos le ponen West Hollywood para darle un poquito más de reconocimiento al área. Pero aquí exactamente amigos, quedaba el Players Club. Un lugar también de fama en los años 20, 30, 40, 50, 60. Desafortunadamente, como todo lo que empieza acaba, aquí también se convirtió ya en otros establecimientos. Pero como les digo, contaban de que este lugar tenía entrada privada, secreta. Para los artistas que querían venir aquí, porque el hotel no tenía una barra, un bar como tal. Entonces aquí venían ellos a tomar, a degustar sus tragos. Exactamente ahora es un lugar, miren como se llama, Pintaco. O sea, aquí venden comida mexicana al estilo americano. Pero exactamente aquí era el Players Club. Y vean amigos, en este lugar es donde estuvo Jan Belushi. Allá en la azotea, ahí estuvo consumiendo él pues, los estupofacientes. Cuatro días de andar en parranda, rogándose. Y en el quinto día amigos, su vida acabaría. Pero este es el famoso Roxy. También está cerrado por la pandemia. Todo está en, como dicen, en veremos. Todo está cerrado. Por lo que ha pasado en el mundo mundial. Ustedes saben amigos, que todo eso ya, pues ya se está mejorando. Gracias a Dios. Vamos a salir pronto de ese lugar. Pero allá amigos, es donde entra Silvestre Estalón. Para su oficina, allá arriba. En Sunset, allá está, vean. Sunset Boulevard y Larrabee. Aquí exactamente amigos, en este lugar, sucumbe el actor River Phoenix. Con tan solo 23 años amigos, este establecimiento había sido abierto dos meses atrás de su fallecimiento. Aquí, en este lugar, quien era cofundador del lugar, era Johnny Depp. Johnny Depp siempre estaba envuelto en controversias durante su carrera y su vida personal. Y esta es una de las historias que no podemos dejar de pasar por alto. Aquí amigos, saliendo de esa puerta que está aquí, aquí, sucumbe River Phoenix, quien es llevado a un hospital que está aquí cerca. Cedar Sinai, se llama el hospital, pero ya sin vida. Así es de que este lugar, así es de que este lugar infame, vio por última vez, salir por esta puerta. Les voy a mostrar donde él fue que entró, en el otro lado. Pero aquí, una serie de personas lo sacan porque él ya estaba muy malo. Lo sacan de este recinto porque el recinto es muy pequeño. Ahí les dejo unas tomas de cómo luce el lugar por dentro. Muy pequeño para la cantidad de personas que había en aquella noche. 31 de octubre, amigos, está cumpliendo 29 años de fallecido River Phoenix, quien solo tenía 23 años, amigos, en una carrera en ascenso. El infame de Viper Room, amigos, vean ustedes el lugar lúgubre. Hasta con color negro lo tienen pintado estos señores. Exactamente con color negro, amigos. Así es de que no tiene más que decir este lugar. Que vio, pues como le digo, que este chico consumiera sustancias estupacientes ilícitos. También un coctel llamado Speedball, como el que tomó John Belushi. Al cual los llevé a conocer exactamente dónde falleció. Pues aquí, casi que falleció River Phoenix, este actor. Amigos, este actor hermano del que está ahora famoso, Joaquín Phoenix. River Phoenix, el hermano de Joaquín Phoenix. Muy famoso por aquella película del Joker. La nueva versión la sacó este chico junto con Heath Ledger. Amigos, aquí fue el lugar. Y aquí pues amigos, estaría un teléfono público. Donde, aquí estaría el teléfono público. El cual hizo la llamada Joaquín Phoenix. Phoenix, llamando a los números de emergencia para que vinieran a rescatar a su hermano. Exactamente ahí, amigos. En esta pared estaría ese teléfono público. Y era el lugar de acopio que habían abierto este lugar en el mes de julio. A finales de julio, tenía dos meses de haber abierto el lugar. Y por esta puerta, aquí entraría Phoenix River, su hermano Joaquín y su hermana Rain. Aquí exactamente fue la última vez que entró a este nightclub. El Viper Room. Y amigos, si el video les gustó, por favor, compartanlo, suscríbanse, denle like, muchos likes. Y amigos, como les digo siempre, a los que son nuevos, por favor, presionen la campanita para ser notificados de más videos. Amigos desde Hollywood, California. Su amigo El Chapín Formando, les agradece mucho. Hasta la próxima. Y como siempre digo, y como me ven, los veo amigos.